En los diferentes camposantos del país se instalaron puestos de salud para brindar una atención integral a las familias. Parte del modelo de gobierno que es llegar, llevar la salud donde está la población. En este caso, hoy, un día especial, que todas las familias de Nicaragua van a los diferentes campos santos a visitar a sus deudos. Entonces, en cada cementerio nuestro gobierno, nuestro Ministerio de Salud destina un puesto médico, ¿verdad? Para brindar la atención a la población que acude a visitar a sus familiares que tienen los cementerios. De igual manera, miembros de la Dirección General de Bomberos estuvieron atentos en los diferentes cementerios ante cualquier emergencia que presentara la ciudadanía. Ha transcurrido con tranquilidad y podemos decir que vamos por el camino al día. ¿La gente con la presencia de ustedes se siente más segura ante cualquier emergencia? Bueno, de hecho, esa es la idea, de que la gente mire de que estamos acá y que les estamos brindando seguridad. Igual, ante cualquier llamado de ellos mismos, si necesitan alguna asistencia, pues, ¿qué es lo que más se puede dar acá? La Policía Nacional dijo presente en los diferentes cementerios de nuestro país, regulando el tráfico vehicular y estar atento ante cualquier eventualidad. Este 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos. Amanda Pérez, Crónica.